Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Permit, Allow, and Let. Ese es el tema para el día de hoy. Grado noveno, Using Permit, Allow, and Let. Lunes 5 de octubre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso de Permit, Allow, and Let, la estructura gramatical del mismo. Nuestros contenidos son oraciones utilizando Permit, Allow, and Let. Permit, Allow, and Let. It means practically the same thing, but they have different degrees of formality and therefore different uses. Permit, Allow, and Let vienen casi teniendo el mismo significado, pero tienen diferente grado de formalidad y en todo caso diferentes usos. In general, it could be said that in English, Latin words are the most formal and therefore they are usually used in written text and not in colloquial language. Generalmente se puede decir que las palabras latinas en inglés se usan más formalmente. De tal manera, nosotros utilizamos usualmente en libros escritos y no en lenguaje coloquial. Con Permit nosotros lo utilizamos porque es un poco más sencilla ya que tiene una similitud a la palabra permitir en español. Es la palabra más formal entre las tres palabras que significa permitir y la que se utiliza menos en el lenguaje coloquial. Permit, que significa permitir, muy formal, luego tenemos Allow, que es permitir, formal, y Let, permitir o dejar, que es informal. Como ustedes pueden ver, las tres palabras tienen el mismo significado. La diferencia es que nosotros utilizamos, su uso se utiliza de diferentes maneras. Permit es muy formal, formal, la palabra formal es Allow y la informal es Let, la que la mayor parte del tiempo se utiliza en el lenguaje coloquial. Tenemos el primer ejemplo con Permit. We do not permit dogs to stay here. No se permiten perros aquí. Entonces tienen ustedes ahí el ejemplo. Vamos a todos juntos leerlo. We do not permit dogs to stay here. Muy bien. Una vez más. We do not permit dogs to stay here. Excelente. If there is an object, o person, after permit, the verb that follow permit will go in the infinitive. But if there isn't, the verb after permit will end in ING. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un objeto o persona después de permit, el verbo que le sigue a permit va a ir en su forma base o forma infinitiva. Pero si no hay ninguno objeto después de permit, el verbo que va a seguirle va a ir de forma gerundia, o sea, con el ING. Porque tenemos el primer ejemplo. We do not permit people to swim in the river. Si ustedes pueden ver, tenemos ahí permit, después de permit, tenemos el objeto, o en este caso personas, people. Entonces, en todo caso, tenemos el verbo que es swim. Tiene que ir en su forma infinitiva, por eso utilizamos el to. Entonces tenemos, we do not permit people to swim in the river. No se les permiten a las personas nadar en el río. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. We do not permit people to swim in the river. Muy bien, excelente. Una vez más, we do not permit people to swim in the river. Excelente. Siguiente ejemplo, como ustedes pueden ver, tenemos aquí el mismo ejemplo anterior. La diferencia es que en este ejemplo no hay una persona o un objeto al que después de permit. We do not permit swimming in this river. Por tal razón, el verbo tiene que ir en su forma gerundia con ing. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, tenemos, we do not permit swimming in the river. No especificamos. Entonces, no se permite nadar en el río. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. We do not permit swimming in this river. Excelente. Una última vez. We do not permit swimming in this river. Muy bien. Passive structures are common with permit. Las estructuras pasivas son común con permit. Se utilizan bastante. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Smoking is not permitted in this restaurant. Fumar no se permite en este restaurante. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. Smoking is not permitted in this restaurant. Muy bien. Una vez más. Smoking is not permitted in this restaurant. Una última vez. Smoking is not permitted in this restaurant. Muy bien. A continuación, vamos ahora a dar los ejemplos y la explicación de allowed. It is very similar to permit, only less formal. You see these sentences written or even people often say them. Es similar a permit en el que su significado en español es el mismo. Permitir. La única diferencia es que tú puedes ver estas oraciones utilizando allowed escritas y dichas normalmente o comúnmente por las personas. Tenemos el primer ejemplo. We do not allow dogs in here. Si ustedes se fijan, casi similar al anterior. We do not allow dogs in here. No se permiten los perros aquí. Entonces, vamos todos juntos a leerlo. We do not allow dogs in here. Muy bien. Una vez más. We do not allow dogs in here. Excelente. If there is an object, person, after allow, the bird that follow, allow, will go into infinitive. But, if there isn't, the bird after allow will end in ing. Esta es una regla similar a la anterior con permit, que si hay un objeto o persona después de allow, el verbo que le va a seguir allow va a ir en su forma infinitiva o forma base. Mientras que si no hay ningún objeto o persona después de allow, el verbo va a ir en su forma gerundia o ing. Tenemos el primer ejemplo. We do not allow people to swim in this river. Si ustedes se percatan y recuerdan el ejemplo anterior con permit, es la misma oración. La diferencia es que en vez de ir permit, estamos sustituyéndolo por allow. Entonces, tenemos ahí people, es el objeto persona después del allow. En todo caso, hace que nuestro verbo swim vaya en su forma infinitiva. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. We do not allow. People to swim in this river. Muy bien, una vez más. We do not allow people to swim in this river. Excelente. Siguiente ejemplo. Si ustedes se fijan, nuevamente es el mismo del utilizamos con permit, pero ahora lo utilizamos con allow. Y en todo caso, sin el objeto después de allow, hace que nuestro verbo pase a su forma gerundia, finalizando en ing. Entonces, tenemos ahí, we do not allow swimming in this river. No se permite nadar en este río. Muy bien, vamos todos juntos a leer la oración. We do not allow swimming in this river. Muy bien, una última vez. We do not allow swimming in this river. Muy bien. Passive structures are common with allow. De tal manera que con permit, también en allow, se utilizan las estructuras pasivas. Tenemos el ejemplo. No se permite fumar en este restaurante. O fumar no es permitido en este restaurante. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. Smoking is not allowed in this restaurant. Muy bien, una vez más. Smoking is not allowed in this restaurant. Muy bien, excelente. What are the differences between allowed and permit? There are two differences that refer to the uses. ¿Cuáles son las diferencias entre allowed and permit? Hay dos diferencias que se refieren a su uso. Número uno. The passive form only with permit is used is it. La forma pasiva solo con permit se utiliza it. Tenemos el primer ejemplo. It is not permitted to swim. It is not permitted to swim. Vamos todos juntos a leer la oración. It is not permitted to swim. Muy bien, una vez más. It is not permitted to swim. ¿Y qué nos da a entender esa oración después de todas las oraciones que han ido similarmente a lo largo de la clase? Que no se es permitido nadar. Ahora tenemos el ejemplo con allowed. It is not allowed to swim. It is not allowed to swim. Vamos todos juntos a leer el ejemplo. It is not allowed to swim. Muy bien, una vez más. It is not allowed to swim. Excelente. Número dos. Only with allowed and not with permit can you use adverbial particles. Aquí nos dice que solo con allowed y no permit utilizamos las partículas adverbiales. What is an adverbial particle? ¿Pero qué se refiere a una partícula adverbial? It is an adverb that is generally used after a verb to indicate position or direction of movement. Es un adverbio que generalmente se utiliza después del verbo para indicar la posición o dirección de un movimiento o del movimiento. For example, por ejemplo, going, que significa entrar, fall down, que significa caer. Entonces, in and down will be the adverbial particles. In and down, en este caso, serían nuestras partículas adverbiales. Tenemos el primer ejemplo. We weren't allowed in. No se nos fue permitido entrar. Entonces, tenemos ahí el ejemplo. Vamos todos juntos a leerlo. We weren't allowed in. No se nos fue permitido entrar. Muy bien, una última vez. We weren't allowed in. Muy bien, excelente. Here we have a new demonstration of the difference between Latin verbs of those of Germanic origin or from Old English. Tenemos algunas demostraciones de las diferencias entre los verbos latinos y los de orígenes germánicos o del inglés antiguo. Latin verbs never carry particles of any kind and therefore permit being a Latin verb does not carry them. ¿Qué quiere decir? Que los verbos latinos no llevan en ellos partículas de ninguna manera. En todo caso, permit, siendo un verbo latino, no lleva tampoco. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando decimos I'm not permitted in, estaríamos utilizándolo de forma incorrecta. Para utilizar las partículas adverbiales solo utilizamos allow. Muy bien, tenemos ahora con nuestra siguiente, nuestra siguiente que es let, uso para permitir. Y en este caso es el más informal. We have said that let is the most informal of the three verbs and that is also means to allow or to leave. ¿Qué quiere decir? Como les estaba diciendo, es el más informal de los tres verbos. Y eso nos hace que signifique que no se nos permite hacer algo o que lo dejemos de hacer. Entonces tenemos ahí el ejemplo. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. Let me tell you something. Muy bien, una última vez. Let me tell you something. Excelente. The verb that goes after the object, o person, goes in definitive but without to. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan cuando llevábamos en permity allowed un objeto después del verbo o persona, el verbo tenía que ir en el infinitivo utilizando el to. En este caso con let no lleva. Siempre va a ir en su forma base o forma infinitiva, pero tiene que ir sin el to. Tenemos ahí el primer ejemplo. Let me explain to you my problems. Si ustedes ven ahí let, después de let tenemos la persona que en este caso es me. No vamos a let me to explain. Estaría de forma incorrecta. Entonces utilizamos el verbo que es explain sin el to. Entonces let me explain to you my problems. Vamos todos juntos a leer la oración. Let me explain to you my problems. Muy bien, una vez más. Let me explain to you my problems. Muy bien, una última vez. Let me explain to you my problems. Excelente. Siguiente ejemplo. Tenemos ustedes, pueden ver ahí con allow, utilizando el please. Please allow me to say something. Por favor, permíteme decir algo. Vamos todos juntos a leerlo. Please allow me to say something. Muy bien, una última vez. Please allow me to say something. Excelente. Siguiente ejemplo. Please let me say something. Si ustedes ven en el ejemplo anterior, estamos utilizando allow y de tal manera teníamos que utilizar let me, allow me to. Teníamos que utilizar el to, por lo que estábamos utilizando una persona o un objeto después del verbo, que en este caso era allow. Pero si ustedes se fijan en este ejemplo, que es el mismo del anterior, la diferencia es que tenemos el uso de let. Entonces, ahí no lleva antes de, después de mí, el infinitivo, pero no lleva el to. Entonces, tenemos please let me say something. Vamos todos juntos a leerlo. Please let me say something. Muy bien, una vez más. Please let me say something. Excelente. With allow after me, I should put to. Instead with let, I directly, but the verb say without to. As you saw, it is one of the main difference between let and allow. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos las dos oraciones anteriores, cuando utilizamos allow en la oración, no utilizamos el infinitivo to después de la persona o objeto, que en este caso era me. Mientras que cuando utilizamos la misma oración y utilizamos el verbo let, el me, que es la persona que va después del verbo, tiene que ir en su forma base o infinitiva, pero sin el to. Esa es una de las diferencias entre allow and let. Let be an informal verb. Adverbial particles are allowed. Yes, does that indicate direction and movement. Como let es un verbo informal, las partículas adverbiales son permitidas. Como ustedes ya saben, las partículas adverbiales en los ejemplos pueden ser in and down. Tenemos la primera aquí. Please let me in. Por favor, déjame entrar. O permíteme entrar. Cualquiera de las dos opciones. Si ustedes recuerdan, let significa permitir o dejar. Entonces tenemos ahí, please let me in. Por favor, déjame entrar. O por favor, permíteme entrar. Cualquiera de las dos opciones estaría correcta. Vamos todos juntos a leer la oración. Please let me in. Muy bien, una última vez. Please let me in. Muy bien, excelente. Siguiente ejemplo. She let me down. Vamos todos juntos a leer el ejemplo. She let me down. Una última vez. She let me down. ¿Y qué significa esto? Ella me defraudó. Muy bien. Let is not usually used in passive form. In this case, we have to replace it with allowed. Como en las anteriores que se utilizaba una estructura pasiva en algunos ejemplos, en este uso del verbo let no va en su forma pasiva. Cuando nosotros utilizamos la forma pasiva con estos verbos, tenemos que sustituirlos con allowed. Tenemos el primer ejemplo ahí. They weren't allowed to come home late. A ellos no se les permitió llegar tarde a casa. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. They weren't allowed to come home late. Muy bien, una vez más. They weren't allowed to come home late. Muy bien. Cuando nosotros utilizamos let con el imperativo, frecuentemente la persona que se incluye en el orden, o en este caso el significado de ley, cambia completamente. No siempre, o no en este caso del uso del imperativo, no va a significar permitir. Tenemos el primer ejemplo, let's dance. Aquí no dice permíteme bailar, sino que let's es la forma corta de let's dance. Bailemos. Entonces, let's dance. Bailamos, bailemos. Ustedes pueden tener una diferencia al momento de que la traduzcan al español. Vamos todos juntos a leerlo. Let's dance. Muy bien. Tenemos otro ejemplo. Let's sing. Cantemos, cantamos. Vamos a leerlos todos. Let's sing. Muy bien. Esto sería todo por el día de hoy. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad y estiendo seguros. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow for a new English class. Nos vemos mañana para una nueva clase de inglés. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!